El día de hoy es una sesión previa a lo que pues para muchos de los que estamos aquí en el medio de la mejora continua pues es un orgullo y tiene que ver con un foro que pues en México fundamos hace 35 años y por lo tanto la próxima semana es el Foro Nacional de Equipos de Mejora en México. Es la gran final donde ya los equipos que se clasificaron porque hay una eliminatoria, los equipos que se clasificaron pues van a presentar sus casos en un foro público. Casos de diferentes tipos con diferentes metodologías. Este año se esperan 50 presentaciones, más o menos, 50 casos de equipos que van a presentar. Y los casos pues son de diferentes metodologías. Este año tengo entendido que son como 10 metodologías. Ustedes dirán, ¿cómo que 10 metodologías? Pues sí, porque hay casos que no necesariamente todos son de PDCA o algunos usan ocho pasos o algunos tienen que ver con temas de innovación, con desarrollo de nuevos productos, con eventos Kaizen. Algunos están haciendo, bueno, a eso nos referimos con diferentes metodologías. La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que es la responsable de la organización de estos eventos desde hace 35 años, hoy tiene en su haber la posibilidad de evaluar más de 22 metodologías. Muchas de estas metodologías son del método de solución de problemas y otras tantas son del enfoque de diseño. Es decir, reingenierías, rearquitecturas, diseño de los productos, eventos Kaizen de diseño, o sea, de innovación, modelos que tienen que ver con automatizaciones, que tienen que ver también con generación de proyectos, gestión de proyectos, project management. Estos son enfoques de diseño. Entonces, bueno, pues, ¿por qué menciono todo esto? Pues porque el día de hoy y porque muchos siempre están diciendo que no hay casos, que hay muy pocos casos de mejora disponibles para nosotros, que yo doy clases pero no tengo videos para enseñárselos a mis alumnos, o si yo soy consultor, pues tampoco tengo ni videos ni reportes para que mis alumnos o mis clientes o mis jefes puedan ver cómo se hacen los reportes en este particular en México, cómo los hacemos en el Foro Nacional de Equipos de Mejora. O sea, ya tenemos 35 años, hay todo un estándar para poder hacer los reportes, hay todo un estándar para cada una de las 22 metodologías. Y bueno, pues, como ustedes entenderán, pues somos el único lugar en el continente americano donde se hace un foro tan grande de equipos de mejora con más de 10 metodologías y que además es un foro público. O sea, es un foro abierto a ustedes. Digo, yo entiendo que para muchos, pues, venir a México los días 20, 21 y 22 a Cancún, Cancún, Quintana Roo, al foro abierto, pues, representa un gasto o está muy lejos, la agenda no se los permite. Y es por eso que decidimos el día de hoy pasarles dos casos, o sea, dos casos de mejora que están gracias al patrocinio de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, de la cual yo soy cofundador, actualmente también fungo dentro de la mesa directiva y, pues, también que hice en consultores, es uno de los sponsors y patronos, ¿no?, de esta asociación. Y es por eso que, bueno, nos prestan un par de casos para que ustedes los puedan ver y se den una idea de todo lo que se puede hacer. Ahora, si no pueden ir a Cancún, pues, yo no sé si estén o no interesados, eso escríbanoslo en los comentarios, en YouTube Live, aquí en Zoom o en redes sociales, en LinkedIn, pero, o nos pueden escribir a comunidad arroba que dicen punto com, que dicen punto com. En el chat también ya les pusieron dónde está nuestro WhatsApp, por si quieren, este, conectarse por ese medio y también les pusieron ya también un link tree, donde están, pues, es un mecanismo, ¿no?, una landing page donde están todos nuestros diferentes comunidades y contactos, a los cuales algunos de ustedes se pueden suscribir y algunos otros, pues, simplemente es para que nos escriban o nos manden algo o soliciten algún tema, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, vamos, el webinar no lo podemos estar dedicando a estar dando puros casos, 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 a solicitud de los diferentes temas que hay. Sí, imagínense, hay más de 22 metodologías, hay, pues, más de 25, 35 años de vídeos y de casos. Entonces, creo que lo más sano es decirles, pues, vayan a ver el foro, este año va a haber 50 presentaciones y, pues, si les interesa, pues, escriban ahorita en la zona de comentarios o en el chat. A mí me interesaría tener acceso a la información. Ahora, si no pueden ir, como en cualquier congreso, siempre se publican las memorias. Entonces, las memorias son, imagínate, casi 50, casi 50 PDFs, donde están documentados los reportes de los 50 proyectos finalistas que van a presentar, pero también la memoria contiene los vídeos. Entonces, en la memoria ustedes van a poder tener acceso a cerca de 50 vídeos y también a cerca de 50 PDFs o reportes de cada uno de los equipos finalistas de este año. Y también están los vídeos de las ponencias, de los conferencistas y también, si nos dejan material y lo podemos distribuir, pues, también estarán las notas que nos den los conferencistas. En la oferta que les hacemos aquí, que hay 100 consultores y también en temas de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, es que, pues, si les interesa pagar estas memorias, nosotros les regalamos uno o dos años más para que tengan alrededor de 150 casos, 150 vídeos y 150 casos de mejora, atendiendo a la necesidad de Danilo, que nos estaba preguntando sobre diferentes tipos de casos. Pues, yo creo que dentro de los 150, pues, vas a encontrar dos terceras partes o más de casos que tienen que ver con ahorro. Todos tienen que ver con ahorro. Lo más que ahorro es reactivo y creación es proactivo. Entonces, también hay casos que son más hacia adelante, son para construir cosas. Entonces, bueno, pues, ya más o menos en base a lo que hemos dicho, escríbanos en su chat o en los comentarios si les interesa tener acceso a estas memorias del 35 aniversario, que va a ser la próxima semana, 2021 y 22 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, o si al menos les interesa tener acceso a las memorias y al regalo que les estamos dando de, pues, otros dos años adicionales, 2023 y 2022, más o menos van a juntarse más de 100, van a juntar más de 100, 130 casos que van a poder tener ustedes tanto en video como en reportes de PDF. Entonces, bueno, pues, si están interesados, escríbanos a comunidad, arroba, que dicen, punto com, comunidad, arroba, que dicen, punto, la verdad es que, pues, esto nos va a ayudar muchísimo y que sepan ustedes que están apoyando una causa que es muy importante y que, pues, no es cualquier cosa, ya lleva 35 años en este continente americano y han participado equipos de Sudamérica y de Centroamérica también. O sea, tenemos abierta la convocatoria. Entonces, repito, pues, si les interesa... Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre proyectos, o sea, pasar de las ideas a proyectos de casos de mejora reales con el fin de que ustedes vean el nivel, la calidad de los equipos que, pues, son finalistas. Son del año pasado, pero son, ¿saben? Y, en general, un primer caso que les vamos a presentar es un caso que no es de solución de problemas, ¿está bien? No es de solución de problemas. ¿A qué me refiero que no es de solución de problemas? O sea, que no es un PDCA o pasos asociados a causa raíz tradicionales. Es decir, los modelos de diseño son modelos que están más asociados al paradigma de planeación. ¿Dónde estoy? ¿A dónde me gustaría estar? ¿Y cómo le hago para pasar de dónde estoy a dónde quiero estar? Entonces, en ese enfoque de planeación, el primer caso que les vamos a presentar es un caso que utiliza la metodología o los pasos de desarrollo de nuevos productos. Se llama New Product Development. Es un equipo que se llama, o se llama, o se bautizaron ellos como los InnovaFlux. InnovaFlux. Y este, el año en que participaron, pues fue el año pasado. Y ellos, todos los pasos que siguieron para una nueva línea de fluxómetros electrónicos y mecánicos, tanto para inodoros como para mingitorios. Entonces, pues es una empresa muy exitosa. Y después les diremos, bueno, ustedes se van a dar cuenta en el video de qué empresa es. Entonces, bueno, pues les presentamos primero este video. Regresamos para algunos comentarios y luego les pasamos a ver el segundo video. Son videos que duran menos de 15 minutos cada uno, pero para que se den una idea de todo esto, de lo que sucede, pues en particular en México desde hace 35 años con este foro tan importante. Entonces, como se dice, le dejamos los controles a Emanuel Yadino para que nos pasen el primer video. ¡Suscríbete al canal! ¡Es todo lo más importante! En Elbex estamos comprometidos con la innovación y la preservación de nuestro recurso natural más preciado El día de hoy les presentamos nuestro caso de éxito Integración de nueva línea de fluxómetros Electrónicos y mecánicos Pero Poncho, cuéntanos, ¿qué es un fluxómetro? Te comento Dani, un fluxómetro es un mecanismo de descarga de agua para inodoros urinarios Se utiliza principalmente en lugares y espacios públicos donde el uso es muy frecuente Ya que el fluxómetro, al estar conectado a una red de agua con una presión superior a la normal Produce una descarga abundante y de corta duración al ser accionada por el usuario Mediante una palanca, un pedal o un sensor óptico Nuestro equipo está conformado por Luis Mascot, Ingeniería Alberto Torres, Ingeniería de Manufactura Alfonso García, Ingeniería del Producto Antonio Arteaga, Ingeniería de Manufactura Valente Batista, Laboratorio Daniel Esparza, Mejora Continua Luis González, Ingeniería de Producto Y juntos somos Los Innova Plus ¿Y de dónde venimos equipo? Elbex, Garantía de Calidad Somos Elbex Una empresa 100% mexicana Líder del mercado en diseño y fabricación de llaves, regaderas, accesorios y muebles para baño Trabajamos para que detrás de lo funcional y armonioso de cada uno de nuestros productos Encuentren la inspiración y todos los elementos necesarios para transformar tu espacio Contamos con presencia nacional e internacional En más de 20 países Contando con más de 800 productos en el mercado Los cuales son distribuidos en más de mil puntos de venta Nuestras líneas de negocio son Elbex, Grifería y muebles para baño Proyecta, Grifería, Emocioni Recubrimientos, Pisos y Mobiliario Luis, cuéntanos, ¿cómo está constituido nuestro modelo de manufactura? Claro que sí, Dani, te platico Nuestro modelo de manufactura consta de dos metodologías Kaizen y 5S Siendo la base fundamental de la casa de manufactura La cual se compone de los siguientes cinco pilares Sistema de capital humano Sistema de calidad Sistema de manufactura Sistema de mantenimiento productivo total Sistema de planeación del producto Todo esto enfocado a la satisfacción de nuestros Clientes Y todo esto para lograr Mantener la manufactura de clase mundial En Elbex nos regimos bajo la cultura Kaizen Como sistema de mejora continua Pero Luis, cuéntanos, ¿qué es Kaizen? Para Elbex es un cambio físico a través de una metodología Y un cambio cultural a través de una filosofía Nuestro caso de éxito está compuesto de tres etapas La primera de ellas es Preparación En esta etapa alineamos nuestro evento Kaizen A través de la planeación estratégica Seleccionamos la metodología a utilizar para resolver nuestro problema Y finalmente seleccionamos a cada uno de los integrantes del equipo Para obtener nuestro caso de éxito Etapa número dos Ejecución En esta etapa se lleva a la capacitación del equipo Y se define el problema Posteriormente realizamos el diseño y desarrollo del producto Lo cual nos lleva a la fabricación de prototipos Dichos prototipos son evaluados en el laboratorio Para validar nuestro producto conforme a las normas aplicables Posteriormente realizamos el desarrollo y la validación de nuestro proceso Etapa tres Seguimiento En esta etapa se evalúa el funcionamiento del producto Y se da seguimiento a cada uno de los procesos de nuestras piezas Y finalmente se optimizan a través de la mejora continua Muy bien, ahora como equipo les explicaremos de manera detallada cada una de estas etapas Etapa uno Preparación En esta etapa utilizamos el método Cascada Como primer paso definimos nuestro objetivo 2022 Como segundo paso realizamos nuestra planeación estratégica que obedece a nuestro Hushing Canary Y como tercer y último paso definimos la metodología a utilizar En este caso nosotros utilizamos la metodología 2P y 3P Preparación del producto y preparación de la producción Además de esto hacemos uso del método Smart Específico Integrar una nueva línea de fluxómetros para el mercado norteamericano Medible .5, 1 litro, 3.8 y 4.5 litros de variación en cada una de las descargas menor a 200 mililitros Alcanzable Desarrollar cuatro modelos de fluxómetros conforme a las especificaciones del cliente Retador 250 mil ciclos de vida útil Tiempo Inicia el proyecto en abril del 2022 y termina en febrero del 2023 La integración de este proyecto fue posible gracias a la correcta selección del equipo multidisciplinario La cual consistió en el uso de las siguientes herramientas Matriz de habilidades Mediante el uso de esta herramienta se evaluaron a los integrantes del equipo Donde evaluamos el nivel de contribución organizacional y técnico de cada uno de ellos Para así definir el rol de actividades que tendrán dentro del proyecto Matriz Rassi Con esta herramienta determinamos el nivel de responsabilidad que tendrá cada uno de los integrantes del equipo a través de todo el proyecto Un último y no menos importante Análisis Foda Mediante esta herramienta determinamos las fortalezas, oportunidades de mejora, debilidades y amenazas del equipo Y en base a ello hacemos un programa de capacitación para el logro del objetivo de este proyecto Con esto cerramos la etapa 1 y damos comienzo a la etapa 2 Ejecución Esta etapa consta de cuatro fases elementales para el desarrollo de nuestro proyecto Las cuales son plan y definición de producto y proyecto Diseño y desarrollo del producto Diseño y desarrollo de proceso Y validación de producto y proceso Así es Pocho, pero José Luis cuéntanos en qué consiste la fase 1 Claro Dani, consiste en plan y definición del producto y proyecto Diseño detallado En este paso generamos el diseño detallado No Kick up Vamos, vamos, vamos Venga, venga Kick up y capacitación En este paso generamos el cronograma de actividades donde asignamos tareas y responsabilidades para cada integrante del equipo Posteriormente se imparte la capacitación al personal involucrado sobre la metodología 2P y 3P para el desarrollo de nuestro proyecto Muy bien Pocho, pero explícanos en qué consiste nuestro análisis de datos de entrada y la creación de diseños preliminares En este paso analizamos los requerimientos de nuestro cliente para plasmarlo en los primeros diseños preliminares del producto Esto se hace siempre tomando en cuenta la voz de nuestro cliente Así es Pocho, ¿con qué seguimos? Análisis y evaluación del mercado meta En este paso a través del área comercial se realiza un estudio de mercado Para identificar la posición de nuestra marca respecto a la competencia Con la finalidad de identificar las posibles amenazas y oportunidades dentro de nuestro proyecto Ahora haremos el análisis de la factibilidad de fabricación En este paso recopilamos los datos de los diferentes procesos productivos que participaran en el desarrollo del proyecto Esto se hace con el objetivo de determinar el costo de fabricación preliminar del producto Aprobación del concepto En este paso se hace una revisión con la alta dirección para validar el concepto del diseño del producto y su costo objetivo Con esto cerramos la fase 1 y damos entrada a la fase 2 Diseño y desarrollo del producto Diseño detallado En esta fase generamos el diseño detallado del producto El cual incluye lista de materiales de los componentes que lo conformarán Así como las características críticas Esto se hace con la finalidad de generar nuestro primer prototipo y con ello validar el funcionamiento Amef de diseño y análisis de riesgo Teniendo como base el diseño detallado Se procede a realizar el Amef de diseño y el análisis de riesgo del producto Esto con la finalidad de prever las fallas potenciales y con ello analizar y garantizar la calidad de nuestro producto Ahora vamos a hacer el reporte del laboratorio y la validación de nuestro prototipo Una vez teniendo los prototipos se aplican las diferentes pruebas Esto siempre cumpliendo con los requerimientos de nuestros clientes Y con el efectivo de validar el funcionamiento, la durabilidad y la varillación en la descarga También se hace un reporte en el cual se plasman los resultados obtenidos en dichas pruebas Y finalmente, aprobación del producto Una vez que el producto cumple todas las pruebas requeridas Se presenta a la alta dirección, la cual aprueba su fabricación Y con esto, una vez aprobado, damos fin a la fase 2 y damos pauta a la fase 3 Diseño y desarrollo del proceso Desarrollo conceptual de los procesos del producto Una vez que el producto es aprobado Se determinan qué áreas de producción van a participar en el desarrollo de todo el proyecto Comenzamos con los procesos de fundición del frutómetro Para nuestro proceso de fundición, hemos determinado utilizar el proceso de fundición por baja presión Lo cual nos permite el correcto llenado de las diferentes cavidades de los moldes Con esto garantizamos la calidad desde esta etapa que nuestro fluxómetro nos exige Continuamos con los procesos de maquinados del fluxómetro Para el proceso de maquinados, determinamos utilizar uno de los equipos de más reciente adquisición El cual es un equipo DBK, que es un centro de maquinados con cuarto y quinto eje El cual nos permite manufacturar las piezas en una sola sujeción Es decir, entra la materia prima y después del proceso de mecanizado sale completamente terminada Con esto logramos la repetibilidad y calidad de cada uno de los lotes de producción Continuamos con el proceso de acabado del fluxómetro En el proceso de acabados es donde se le da la estética a la pieza Comenzamos con un lijado que nos ayuda a quitar las imperfecciones de la materia prima Para posteriormente pasar a un proceso de pulido, logrando un acabado espejo que se requiere para recubrimiento de níquel y cromo Dicho recubrimiento nos ayuda ante la corrosión y nos da una estética que tenga que volverla Proceso de ensamble del fluxómetro En esta etapa preensamblamos los componentes internos del fluxómetro, ya sea para refacciones o para la célula Con esto garantizamos un correcto funcionamiento en campo Proceso de ensamble y calibración del producto En esta segunda etapa se terminan de acoplar los componentes internos y externos Ya sea, posteriormente pasamos a nuestro equipo de alta tecnología para hacer las pruebas requeridas Así aseguramos que el fluxómetro descarga la cantidad de agua estipulada y cumplimos con todas las normas requeridas Excelente Beto, pero Dani, explícanos, ¿qué es una MEF de proceso? Una MEF de proceso es un análisis en el que se reúne un equipo multidisciplinario Para evaluar los diferentes modos de falla que se pueden presentar dentro de un proceso productivo Y así poder preverlos, haciendo uso de herramientas como lo son Gage, pocayokes y herramientas de corte multiforma Puntos de control del proceso de producción Se identifican para garantizar el correcto ensamble, funcionamiento y estética que nuestro producto nos exige Cabe mencionar que esto se lleva a cabo en cada una de las etapas del proceso Ahora vamos con el diseño y desarrollo de los herramientales y gauge Tomando como base de proceso, se procede a diseñar los herramientales gauge, pocayoke y herramientas multiforma Esto con la finalidad de integrar un proceso productivo más estable Dichos herramientales son de fabricación interna o en su defecto en talleres calificados Reporte de liberación de herramientales Todos los herramientales son liberados a través de un reporte dimensional dado por el laboratorio de metrología Con esto damos fin a la fase 3 y continuamos con la fase 4 Validación del producto y proceso Programación y fabricación del lote piloto En este paso, ingeniería de producto solicita control de producción, la planeación y la fabricación de los componentes que conforman el producto Y con ello verificamos el diseño de nuestro proceso Validación del proceso Y aquí durante la integración de los procesos productivos se realizan los ajustes necesarios para garantizar la fabricación de nuestras piezas y así validar nuestro proceso Plan de capacitación Se genera el plan de capacitación para cada una de las áreas involucradas dentro del nuevo proceso productivo Lote de validación Se realizan pruebas de campo con el objetivo de validar el funcionamiento, la vida útil y la facilidad de instalación de nuestros productos Evaluación y desempeño del producto meta contra real El lote o las muestras instaladas en campo son verificadas en lo que refiere a su funcionamiento, mantenimiento y esto siempre considerando la voz de nuestro cliente y usuario final Ahora continuamos con la entrega del proceso productivo a producción Pero también hemos logrado reducir algunos procesos de producción, lo que nos permitió reducir en un 10% nuestro costo de fabricación Excelente Luis, pero vale, coméntanos, ¿cómo estabilizamos y mejoramos nuestro proceso? Claro José Luis, a través de los eventos Kaizen se busca mejorar nuestro proceso, esto considerando los siguientes aspectos, calidad, productividad, cambios de modelos, entre otros Con esto concluimos con todas las fases de la integración de nuestro caso de éxito Finalmente logramos la integración del fluxómetro a nuestro mercado americano, lo cual nos va a permitir abrir nuestras puertas al mercado internacional Ya que cumplimos con la estética, la funcionalidad y las normas que nos exigieron Todo esto no hubiera sido posible sin el uso correcto de las herramientas que fueron seleccionadas durante todo el proceso ¡Porque es Vinova Plus! Y en Elbex, ¡trabajamos en equipo y compasión! Muy bien, pues este fue nuestro primer caso, espero les haya gustado Puede haber diferencias en los términos como se utilizan Lo que a lo mejor en tu empresa es Kaizen a diferencia de innovación Lo que en esta empresa que nos presentan le llaman evento Kaizen Pues puede ser diferente a lo que tú le estás llamando un evento de Kaizen Pero esto pues es básicamente en función de lo que cada empresa va definiendo para conseguir sus metas Entonces ni yo ni nadie vamos a cuestionar toda esta parte si es el nombre correcto Pero creo que la metodología que te presentan, aunque le llaman que fue todo un evento Kaizen de muchos meses Pues en esencia están utilizando el protocolo que se llama de desarrollo de nuevos productos Y lo que sería todo lo que es ingeniería de proceso para hacer realidad el nuevo producto Todo esto pues a lo largo de los meses que nos presentan Y con los resultados pues de ya la exportación que se está lo que se logró Gracias a que este equipo trabajó en equipo No es un proyecto necesariamente de mejorar algo que ya existía Ni tampoco es un proyecto de mejora de un proceso existente Es decir, es totalmente la creación de algo nuevo Y esto pues si se dieron cuenta pues los miembros del equipo Son miembros en general de mandos intermedios Es un equipo técnicamente muy alto Pero que tiene, está conformado de diferentes disciplinas Entonces creo que fue un caso interesante En los concursos nacionales y en los congresos nacionales Que hace la AMTE de trabajo en equipo Este tipo de proyectos tiene un tiempo límite de 15 minutos Es decir, tienen que terminar su presentación antes de 15 minutos Si se pasan pues de repente hay por ahí una penalización Hay todo un sistema electrónico y demás Para que ellos sepan en qué minuto y en qué segundo van Pero es una presentación ciertamente larga Y entonces tienen que pues sintetizarla de tal manera Que te puedan contar una historia bonita Entonces así como este caso Pues este En el 35 aniversario Que es la próxima semana Pues se van a poder ver más cerca de 50 casos Con diferentes metodologías Algunas son de Short Kaizen Short Kaizen son mejoras más cortitas Y las presentaciones también son más cortas O sea, no son presentaciones de 15 minutos Sino son presentaciones de 5 minutos Pero en general creo, ¿no? Y estoy seguro Que es material que les interesa a ustedes Es decir, no hay un otro lugar donde puedan tener de golpe Pues en 3 días 50 casos de mejora Y pues por eso veo que ya hubo un interés muy bueno en todos ustedes Por lo menos aquí en Zoom Que es donde están escribiendo Tenemos ya más de 5 o 6 personas Que si les interesa tener las memorias Las memorias este año tienen un costo de 3.500 Cada año cuesta más o menos esa cantidad Pero si compras las de este año Por estar en este programa hoy Pues dice la empresa que te van a dar Te van a dar un Te vamos a regalar dos años más O sea, te vamos a dar las memorias del 2023 Y las memorias del 2022 también ¿Está bien? Para que las puedas Pues tendrías en total cerca de 150 casos Pues la verdad es que esto va a ser una cosa muy Muy, muy, muy propia Y ojalá se animen varios de ustedes A poder tener o adquirir estas memorias Bien Entonces vamos a un siguiente caso El siguiente caso Este sí es de metodología de solución de problemas Esto sí utiliza El paradigma de solución de problemas En particular están utilizando El conocido como QC Story O ruta de la calidad O los ocho pasos Algunas empresas tienen siete, ocho, nueve pasos Pero eso es la, digamos Es el método general de solución de problemas Este equipo es un equipo que se llama Alfa Lobos Alfa Lobos Y participaron en el año 2023 Son de una empresa que se llama Baxter Y mucho de ellos tiene que ver con un enfoque de productividad Ellos fabrican bolsas, ¿no? Con para diálisis y bolsas para sueros Y todo están en el sector médico Y creo que va a ser muy interesante que vean La presentación Este sí ya es Repito No es con el enfoque de diseño Y no es con el enfoque de solución de problemas Para que puedan ustedes tener esa información Entonces, adelante Una, dos, tres, tres ¡Suscríbete al canal! ¡A la presentación! Alfa Lobos Baxter México Somos una empresa establecida desde 1973 en Cibac, Jutepec, Morelos Somos una empresa grande con más de dos mil empleados Fabricamos soluciones para diálisis peritonial en sistema automatizado Y continuo Soluciones intravenosas Y dispositivos médicos para la administración de soluciones Somos una empresa con diferentes certificaciones como son Cofepris, FDA, Invima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Industria limpia y Great Place to Work Somos una empresa dedicada al cuidado de la salud De ahí nace nuestra misión ¡Salvar y sostener vidas! Y nosotros somos ¡Alfa Lobos! Y nuestro equipo está conformado por Carlos Jaime, Superintendente de Extrusión Javier Villarreal, Mecánico Operador de Sellado al Calor Alejandro Bences, Supervisor de Mantenimiento Sellado al Calor Adrián Ramírez, Mecánico de Línea de Sellado al Calor Giovanni Pedrosa, Superintendente de Sellado al Calor Somos un equipo innovador, proactivo y enfocado en la resolución de problemas Alto conocimiento del proceso Equipo multifuncional Cada uno de nosotros tiene conocimientos en herramientas como son 8 pasos, 5 S SigSigma y SMED Pero, ¿y cómo fue el proceso para la selección de nuestro proyecto? Se realizó la convocatoria de los proyectos Llevamos a cabo el proceso de entrenamiento en herramientas estadísticas, Gemba, 8 pasos y análisis de causa, Raíl Tuvimos coaching con nuestros líderes y asesores mejorando nuestro aprendizaje Se realizó la presentación de los proyectos y el reconocimiento a cada uno de los equipos participantes Quedamos como el grupo ganador de esta selección, utilizando la metodología de 8 pasos ¿Y cuáles son los 8 pasos de esta metodología? Paso 1, identificación del problema Paso 2, observación y planeación Paso 3, análisis de causas Paso 4, análisis de soluciones Paso 5, implantación de soluciones Paso 6, confirmación del efecto Paso 7, estabilidad, estandarización y control Paso 8, conclusión, plan a futuro Y esto es una Métodología implementada Alfa Lobos Y a continuación Nuestro caso de éxito El equipo de mejoras se enfocó en la fabricación de terapia de diálisis peritoneal continua ambulatoria Alex, ¿nos podías explicar en qué consiste la terapia? Claro que sí Javis, la diálisis peritoneal es un tratamiento para la insuficiencia renal, el cual se encarga de eliminar las sustancias dañinas en la sangre cuando el riñón no lo puede hacer Nuestro proyecto se enfocó en la fabricación de bolsa de drene, siendo este uno de los principales componentes de nuestra bolsa gemela, la cual incluye bolsa de solución, bolsa de drene y unas tuberías de conexión Llamando a nuestro proyecto, aumento de producción de bolsa en máquina de fabricación número 3 Iniciando en mayo 2022 y terminando en noviembre de 2022 Nuestro proceso inicia con la fabricación de tela plástica y tubos vinílicos, los cuales pasan al área de sellado al calor En el área de sellado al calor formaremos la bolsa con sus tubos vinílicos y se envían al siguiente proceso que será el llenado de bolsas con solución para diálisis peritoneal Posterior al llenado de las bolsas, estas pasan a esterilizarse a través de vapor, después se inspeccionan y empacan para ser enviadas a nuestros pacientes Nuestros pacientes reciben el producto ya sea por medio de los hospitales o entrega directa hasta su domicilio para realizar su terapia Con nuestra terapia de diálisis peritoneal atendemos a más de 34 mil pacientes en todo México Identificación del problema La selección del proyecto se realizó por medio de un mapeo, identificando el cuello de botella en el proceso de fabricación de bolsa De acuerdo con la estrategia Hoshin Canry de la planta, nuestro tema se encuentra alineado con el indicador de entrega y costo Cumpliendo con los indicadores de capacidad, demanda y de impacto financiero El requerimiento de producción en mayo de 2022 era de 132 mil unidades diarias Requeridas en la máquina número 1 con 60 mil unidades y 72 mil unidades en la máquina número 3 Sin embargo, la producción que se obtenía era de sólo 126 mil unidades Por lo que el proceso de producción no cumplía con el requerimiento Observamos que la máquina número 1 se mantiene estable con 60 mil unidades diarias durante los últimos 3 meses Sin embargo, la máquina número 3 no cumplía con el estándar establecido de 72 mil unidades diarias durante los últimos 5 meses Al revisar las producciones diarias durante los meses de abril y mayo, se tenía una variación desde 52 mil a 72 mil unidades Por lo cual, es una producción no estable ¿Qué es lo que está afectando la baja de producción? Se realizó el siguiente análisis durante los meses de abril y mayo en dos aspectos importantes Defectos en la producción con un impacto de 2.100 unidades diarias Paros en la máquina con un tiempo promedio de 2.5 horas Impactando con 8.490 unidades diarias Por lo que se determina que el problema principal es causado por Paros en la máquina Objetivo ¿Qué? Aumento de la producción de la bolsa de drene ¿Cuánto? De 126 mil a 132 mil unidades diarias ¿Dónde? En el proceso de fabricación de bolsas ¿Cuándo? En un periodo de 6 meses Como primer paso, iniciamos un Gemba Walk Parte de esta metodología nos ayudó a encontrar oportunidades de mejora en la máquina número 3 Detectando lo siguiente Falla El remover no succiona los patrones de la bolsa y la máquina presenta paros Acción Ajuste de vacío del remover y colocación de topes Beneficio Eliminación de paros por falta de vacío Y con la ayuda de colocación de topes reducir el tiempo de ciclo de la máquina De 5.3 a 5.1 segundos Falla Presenta falla en el stripper por no retirar el material sobrante Acción Cambio los pistones de la arreglilla del stripper Beneficio Eliminación de paros y desperdicios Falla Material plástico sobrante generando paros en el equipo Acción Ajuste de dados por Beneficio Eliminación de paros en el equipo y reducción de desperdicios Posterior a realizar las acciones solicitadas durante el Gemba Logramos Reducir la variación Logramos la meta Estamos cerca de la meta, pero aún no es suficiente Después de las mejoras implementadas durante el Gemba Se realizó un análisis de paros en la máquina número 3 Durante 10 días, del 25 de mayo al 3 de junio Generamos un pareto obteniendo el ABC de los paros Ajuste de vacío del remover Cambio de arreglillas en el stripper Ajuste de dados por en la prensa número 1 de la máquina número 3 Realizamos un análisis de las causas por medio de un diagrama de Ishikawa Realizamos la lluvia de ideas en cada etapa del proceso de la máquina número 3 Identificando 24 posibles causas De estas posibles causas, estratificándolas y ponderándolas por cada miembro del equipo Durante la identificación de estas causas, algunas de ellas ya se habían identificado durante el Gemba Realizado en la máquina Excelente, logramos la meta Aún no Iniciamos seleccionando 8 causas prioritarias De acuerdo con la estratificación, se seleccionaron las que tienen un mayor impacto en el problema actual Estas se encuentran en las siguientes estaciones de la máquina número 3 Stripper, remover, prensa número 1, acumulador de tela y prensa número 2 Implantación Se implementaron las soluciones en la máquina número 3 después del Gemba Acciones implementadas en el sistema de vacío del remover Cambio de pistones en la regleta del stripper y ajuste de dados por ¡Lo logramos! ¡Hicimos un buen trabajo! Adicional a lo implementado después del Gemba, se continuó trabajando con acciones requeridas para atacar todas las causas identificadas ¡Causa! Variación de pestaña Se trabajó con otra causa que fue la variación de pestaña o excedente de material Lo cual era causado por la tensión que tenían los rollos de tela plástica al inicio y al final de cada rollo Se realizó el ajuste del acumulador colocando los contrapesos para evitar la tensión de la tela Ayudando con esto a disminuir la variación de la pestaña Disminuyendo los minutos de paro de 358 a 44 minutos Por lo que se considera ¡Una causa raíz! ¡Causa! ¡Falta de sello! Durante el sellado de la bolsa no marcaba completamente el sello generado por arqueos en la navaja del dado Se realizó el cambio de la navaja certificándola y colocándola en el dado Reduciendo los minutos de paro de 190 a 15 minutos Por lo que se considera ¡Una causa raíz! Además de las causas eliminadas Trabajamos en acciones para reducir los tiempos de paro en la máquina Los cuales son en los cambios de clave y cambios de papel dieléctrico Se implementó la metodología SMED incluyendo toma de tiempos y análisis de actividades Iniciamos con los cambios de clave reduciendo estos tiempos Optimizando los mismos Realizamos la conversión de actividades internas a actividades externas Validando el nuevo método y capacitando al personal Teniendo la herramienta listo antes del cambio Con nuestro redujimos de 45 a 30 minutos Obteniendo mejoras en la producción La metodología SMED aplicada al cambio de papel dieléctrico Realizando el análisis de tiempos y actividades Es teniendo el material listo antes del cambio Como son equipo de seguridad y herramienta Reduciendo los tiempos de paro de la máquina por cambios de papel Mejorando nuestros tiempos de 20 a 10 minutos Mejorando nuestros tiempos en la producción Resultados Recordemos que al inicio de nuestro proyecto Nuestras producciones en la máquina número 3 Estaban por debajo del requerimiento de la demanda de 72 mil unidades diarias Las acciones GEMBA nos ayudaron a disminuir las variaciones de producción Sin embargo tuvimos que recurrir a nuevos métodos para el cumplimiento de la demanda Posterior a las mejoras implementadas Se dio seguimiento durante los tres meses posteriores en la máquina número 3 Confirmando que aumentamos la producción hasta 72 mil 978 unidades en la máquina número 3 Teniendo un proceso estable Aumentamos la producción 9.8% ¡Lo logramos! ¡Superamos la meta establecida! Se incrementó la producción al 9.8% en la máquina número 3 Y cumplimos con la producción total diaria de 132 mil unidades Pero además obtuvimos beneficios adicionales Disminuimos el desperdicio hasta el 57% Reduciendo de 2.100 a 1.200 unidades desde la máquina número 3 Teniendo un impacto financiero de 630 mil pesos anuales Aplicación de la metodología SMED en los cambios de clave y en los cambios de papel dieléctrico Y lo más importante Logramos cumplir la demanda al 100% para nuestros pacientes de terapia renal Obtuvimos beneficios por la disminución de desperdicio por 630 mil pesos anuales Además 400 mil pesos por la eficiencia lograda Dándonos un total de un millón de pesos ¡Excelentes resultados! ¡Estandarización! Para evitar la reincidencia realizamos el cambio a las rutinas de mantenimiento preventivo En el cambio de las navajas del dado Cambio a las rutinas de mantenimiento de stripper y remover Capacitación al personal, operativo, mantenimiento y supervisión en los cambios realizados Nuestros aprendizajes aumentaron gracias a este proyecto Trabajo en equipo y mayor conocimiento del proceso Mejoramos nuestros conocimientos en el análisis de causa raíz, metodologías SMED y GEMBA Permitiéndonos lograr objetivos que mejoran nuestras habilidades en la resolución de problemas Y motivar a otros compañeros a participar en este tipo de proyectos Actualmente nos encontramos replicando estas mismas acciones en las otras 8 máquinas Trabajando en la máquina número 1, máquina número 4 y máquina número 6 Buscando tener el mismo impacto, logrando con ello el cumplimiento de la demanda La satisfacción del cliente y sobre todo, nuestra misión Salvar y sostener vidas Grande es el arte de comenzar Pero mayor es el arte de concluir Gracias Y nosotros somos Alfa Lobos Baxter México Y nuestra misión es Salvar y sostener vidas Gracias Muchas gracias Hoy pues es un Es como lo hemos hecho en otros webinars Pues es para que ustedes vean Y se enteren De que existen este tipo de cosas Y que pueden ustedes utilizarlos Pues porque son públicos ¿Verdad? Muchas gracias por los que están interesados en comprar estas memorias Estas memorias tanto de video como de PDFs Es de este año 2024 Que el evento público es la próxima semana Si quieren ir es en Cancún O sea, pueden ir a ver el foro público Y saludar a los 50 finalistas Equipos finalistas que van a presentar Pero si no, pues pueden comprar únicamente las memorias Las memorias valen 3.500 pesos masiva Entonces, y como es todo electrónico Pues no hay envíos No hay costo de envío Y, pero si ustedes se animan En esta, hay una oferta En donde por comprar esto Pues automáticamente Se les da su Les vamos a regalar dos años más Eso más o menos les va a dar como 100 casos 150 casos, perdón Más o menos 140, 150 casos Tanto en video como en PDF Y eso, pues es material Pues muy importante para ustedes Ya sean empresas O para capacitación O para consultoría O para dar clases Si es que es el caso De ustedes ¿Está bien? Marcos pregunta ¿Qué beneficios suelen brindar A las empresas Las empresas ¿A qué beneficios suelen brindar Las empresas A los integrantes de equipos Que participan del foro? Mira El primer beneficio Es que, bueno Les pagan todo O sea, una empresa Que manda a estos 6, 5, 6 personas Pues les pagan La inscripción Primero de su PayPal O sea, tienen que pagar Una inscripción Porque hay que evaluarlo antes Y luego está Una evaluación del reporte Con eso Si pasan a la eliminatoria Entonces tienen que pagar La eliminatoria Entonces la empresa Les apoya también No solo la inscripción Sino el evento De clasificación Y una vez Que se clasifican Como los dos casos Que ustedes vieron La empresa además Les paga Todo lo referente A la final O sea, les pagó Los boletos de avión Les pagan Los hospedajes Les pagan Los viáticos Y todo Para que puedan Pues Dignamente Representar a su organización En este foro nacional ¿Está bien? Ese digamos Que sería un primer gran premio Es un orgullo Para ellos Ahora Adicionalmente a eso Va a depender De cada empresa Qué tipo de sistema De reconocimientos Tiene Pero en general Además de que se ganaron Ir a este A este foro nacional Vamos a decir En Cancún Este año Y los últimos Cerca de 10 años Ha sido en Cancún Además de eso Internamente Ellos tienen Otros premios Porque pues Tuvieron que ser Equipos ya ganadores Es decir El equipo representante De la empresa Entonces ya tuvieron Un foro interno O un sistema De selección interno Y por ello Ya tuvieron Algún tipo de beneficio Ya tuvieron Viajes O si la empresa Tiene premios Puntos Bonos Etcétera Esos aparte Los ganaron O sea No es únicamente Ir al foro nacional ¿Está bien? Normalmente Regresando del foro Bueno Un reconocimiento Que hace mucho Las empresas Es que el último día Que es el viernes Del foro Va un directivo Un ejecutivo De la empresa Para estar con sus equipos No necesariamente Van los tres días Pero si van al menos Para el último día Que es la ceremonia De clausura Y la presentación De los ganadores Pues para estar Con sus equipos Y a lo mejor Cenar juntos Y echarles Este Un poquito de apoyo Motivacional Y moral Y todo Porque no No pueden ganar todos Pero tratarlos Como debes Es el rol de liderazgo De un buen director O un buen ejecutivo O los viernes Y normalmente Van algunos ejecutivos De las empresas A apoyar a sus equipos Y Vamos En general Están con ellos Que sería otra parte Del reconocimiento El tener a tu director Ahí Contigo Tu gerente Contigo Platicando Pues Pues que Pues echándote Echándote mucho Mucha motivación Pero básicamente Sería eso Hay una serie En marcos Hay una serie De webinars Donde La asociación mexicana Trabaja un equipo En su página De internet En su página De youtube Se hicieron Cerca de 14 Seminarios En donde se hablaba De las buenas prácticas De las De diferentes empresas O sea Casi de 28 empresas Entonces ahí Todos estaban hablando De su sistema De mejora continua Y también hablan En esos seminarios De la AMTE No es en el youtube De que dicen Es en el youtube De AMTE Hablan también De las buenas prácticas De reconocimiento A sus equipos Entonces ahí Hay una selección De muchísimas De dos decenas De empresas Que te platican Cómo son Sus modelos De reconocimiento Adicionalmente La asociación mexicana De trabajo en equipo Este año Realizó también Una serie De paneles De discusión Con gerentes De RH De nuestros contactos De empresas Que tienen sistemas De mejora Para discutir Temas como Rotación Atracción Reclutamiento Del personal Y eso no tiene Costo Entonces yo Te invitaría Que te metas Al canal de youtube De la asociación mexicana De trabajo en equipo Te suscribas Por supuesto A ese canal Y ahí vas a encontrar Muchísimo material Que también pudiera Servirte A esta pregunta Que nos estás Haciendo Mi estimado Marcos Y gracias Por comprarlas Por ahí Por ahí ya pusieron En el chat Donde está La dirección De los videos Sin costo De la asociación mexicana De trabajo en equipo Bien pues Muchas gracias Yo creo que Nos estaremos yendo En la siguiente Emisión De este webinar De la asociación mexicana De la asociación mexicana